¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en mi canal Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Naruto Al capítulo número 8, si mal no me equivoco, sí, al número 8 Habíamos quedado en que estaban ahí en una pelea ya entre Kakashi y uno nuevo que apareció ahí Que quiere matar al constructor del puente para que no pueda construir el puente Y las comunidades puedan juntarse, digamos Y bueno, quieren matarlo ahí al viejo que contrató un servicio como de protección para ladrones Pero en realidad había muchos asesinos buscándolo atrás Así que se le complicó la misión al equipito de Naruto Y bueno, se están enfrentando contra un enemigo que está casi creo al mismo nivel que Kakashi Por lo que iban diciendo y ahí hubo una pelea ahí entre Kakashi y este Y lo tiene ahí con el cuchillo ahí en el cuello Pero fueron utilizando algunas técnicas y como ya había pasado que Kakashi se hacía al vivo Y le daba la espalda a Sasuke cuando estaban en el entrenamiento Este me parece que es algo similar Ya nos mostraron que existen los clones de agua Así que por algo habrá sido y me parece que no es el verdadero sino también es otro clon de agua Así que bueno, juegan con esto de ver si es verdad o no Así que por ahora está bastante bien Nos volvieron a cortar el capítulo en la mejor parte Así que bueno, vamos al capítulo número 8 Sin más que decir, le voy a poner play a este video Bueno, 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 bueno Hacer un paneo general Ahí lo tenemos A Kakashi Y bueno, nos muestran otra vez cuando quedó paralizado Sasuke Cuando se dio cuenta de la magnitud del problema en que estaban metidos Porque están dos grandes de los máximos niveles peleando Y esto recién empieza Así que En esta parte creí que lo estaban manipulando Preferiría morir, pensé que iba a decir Y lo estaban manipulando para matarse Ah, es cierto que no había mostrado la carita ahí de 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 este, ¿cómo es que se llama? De Kakashi Mostraron el otro ojo ahí medio raro que tiene Ahí le copia El truquito de los clones de agua ¡Papá! ¡Papá! y ahí ya era el clon de agua con esa imagen en negro parecería que fuera la sangre pero en realidad era agua ahí quedamos el juramento del dolor se comió bastante capítulo toda la escena del anterior capítulo para mí es un clon de agua también no naruto este se hacía cuando aparece copia lo puede hacer solamente cuando después lo puede seguir haciendo queda como una técnica aprendida o cómo será ¿viste? yo sabía que era un clon de agua este maneja todo lo que es el agua, la neblina y esas cosas ¿a dónde lo mandó a Kakashi? ahí está ¿qué tipo de agua es? en una burbuja y si boludo si controla el agua y el boludo se va a querer escapar por el agua pero es más fuerte que el acero es más difícil pelear tú no puedes moverte es mucho es más más fuerte que el acero yo iba a decir por qué no sale nadando si es agua ahora ah sí iba a preguntar si los clones también pelean pero al parecer sí ooooh es ridículo uh le tiró la banda a Naruto son unos incautos ¡Naruto! escuchen tomen al constructor del puente y corran no pueden ganar esta batalla él está usando todo su poder para mantenerme en esta prisión así que solo puede atacarlos con su clon de agua pero el clon no puede alejarse de su cuerpo real si ustedes se distancian de él no podrán seguirlos ¡ahora corran! es buena, buena, buena muy buena no es opción eso haría impensable la oportunidad de rescatarlo no importa que tan rápido corramos o que tan lejos no hace falta que que lo dejen que se alejen lo suficiente para poder atacar y que el clon no los ataque ataques de lejos la formación de defensa manji nos tendrá rodeados en un instante es el fin si peleamos solos estamos acabados nuestra única oportunidad de sobrevivir es rescatarlo tenemos que hacerlo no, tienen que que alejarse un poco y darle de lejos que sencillo ¡uh! la radio hay que hacerlo dice si van de a uno lo van a derrotar y está yendo de a uno que no atrapó a Sasuke esto es lo que es un yun un verdadero ninja de élite no tengo que escapar si no me aniquilará de veras no tanto que decía que con el corte de mano ese que hizo ahí diciendo que iba a ir hasta el final y ahora quiere huir ahí está el corte de mano justo lo que estaba diciendo yo jamás escaparé no estás herido verdad miedosito yo no volveré a perder ante Sasuke bueno ahora es el momento donde se tiene que poner las pilas supongo y ahora se la sacaron y la tiene ahí revolcada en el piso pisándola estás graduado eso es lo que pasa el enemigo toma un rehén tú tienes que tomar una decisión imposible en cada misión tu vida está en peligro están aprobados pero yo no soy un pequeño mocoso que se la pasa molestando siempre ahora soy un ninja y quiero una misión ninja convertirme en el mejor Hokage entonces toda la aldea dejará de despreciarme y comenzará a tratarme como si yo fuera alguien alguien importante muy buenas escenas que te sacan tiempo de capítulos ahora te muestra cómo va creciendo el poder de de Naruto trabajo en equipo muchachos ¿qué le enseñaron? ¿qué estás pensando atacándolo tú solo? ni el mismo Kakashi que pudo contra él ni el mismo Kakashi si sabes que es un pet igual que esos dos si Kakashi lo tienen ahí encerrado para eso para eso los va a atacar para afanar de su banda es Naruto es Naruto ui se calentó el chavo ¿un plan de Naruto? así que ahora comanda el grupo Naruto a ver a ver a ver a ver a ver a ver Vete, sigue encerrado ahí en el agua Bien pancho Tiene que usar mucho Ah, con razón, está juntando chakra ahí Ya la tenía toda calculada Esas son palabras muy grandes para un hombre tan pequeño ¿Crees que tu plan va a mantenerte en el juego? Esto no está bien ¿Qué están haciendo? Le dije que escaparan Esta batalla terminó en el momento en que fui atrapado ¡Acabe con esto! Su misión no es demostrar que tan valientes son Es salvar al constructor del puente ¡No se salgan de la misión! Bueno, yo creo que todo eso pasó por mí Por mi deseo de vivir No voy a interferir en su camino Olvídenme y hagan lo que consideren mejor Listo, misión terminada Esa risa diabólica Aguanta Aguanta ¿Saben sobre ese examen de graduación? ¿Cuál es el examen de graduación? ¿Cuál es el examen de graduación? ¿De qué? ¿Y qué tiene de sorprendente? También tuvimos examen de graduación Y tuvieron que aniquilar a los demás estudiantes para aprobar Imaginen a jóvenes ninja como ustedes Comiendo juntos, entrenando juntos Y que al término llegue un examen final Solo que cambiarían las reglas No podrías descansar hasta destruir a tu oponente El que fue tu amigo Que compartió tus ojos Bastante diabólica La aldea esa, ¿no? Hace 10 años En la aldea escondida En la lebrina El examen de graduación Cambió Un año antes Una maldad oscura Llenó a la academia de terror ¿Qué está diciendo? ¿Qué maldad? ¿Qué clase de cambio? ¿Qué causó el terror? Sin pausa ni vacilación Un joven muchacho que aún no era ninja Se acercó a la clase Derrotó y mató a más de 100 estudiantes Bueno, y se graduó como ninja Uy, ya empezó a atacar ¡No! Ya le está dando sin asco, ¿no? Ahí está como el examen de graduación Lo tienen a este Ahí abajo O se matan entre ellos O ese muere Como dijo Como dijo Kakashi Como dijo Kakashi ¡Uy, cierto! ¡No, no! Clones de sombras Y aquí tenemos varios de ellos Estos son clones sólidos Así que le pueden pegar Unas par de piñas Bueno, dale Que aprovecha ahora Antes que se le Se le devuelta la situación ¡Uy, qué pasa! ¡Uy, qué pasa! ¡Uy, qué pasa! ¡No! Lo sacó de encima Así nomás Aún no me he rendido Todavía tengo esto ¡Sasuke! Así que ese es tu plan ¡No va a bajar, Naruto! ¿Cuál, cuál, 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 cuál? ¿La Shuriken es esa? Sí Ah, ¿le pasó ahí La Shuriken ¿O qué onda? Una Shuriken No me tocarás con eso Mirá que ya le pegó A Kakashi Le pegó ahí Por la nuca Con la Shuriken Lo esquivó Así que ya pasaste Los clones Y apuntaste A mi cuerpo real Y astucia Pero no es suficiente astucia ¿Eh? ¡Uf! Una segunda Shuriken En la sombra de la primera El Jutsu De sombra Shuriken La segunda Shuriken Está en dirección Y no puede atrapar Y que la esquive Se agachó Y listo ¡Uh! Se la dio Ah, no La esquivó Es que venía muy derecho Como para que ¿Qué? ¡No! ¿Qué era? ¡Uh! Ahí termina El Acá termina El episodio Se había convertido En Shuriken Naruto ¿No? Como en Como hacía este Kakashi Se convertía En objetos Y Y lo engañaron O sea La primera Shuriken Que era real entonces Y la otra Era Naruto Convertido En Shuriken Bueno Bastante bien Bastante bien Pero Otra vez Termina El capítulo Dejándonos Abiertos Para lo que Lo que sigue Otra vez Tenemos Un capítulo Bastante Intenso Con Un montón De Estrategias Que nos mostraron Ahí De De técnicas Y El capítulo Número 7 Había terminado Ahí Que lo tenían Con Con El cuchillo Al cuello Y ahora Termina Ahí Con Naruto Tirándole El El Cuchillo Ese No me sale El nombre La Shuriken No es Es El otro No me acuerdo Ahora Pero Bastante bien Ahí jugándola En equipo Como decía yo Había que acordarse De Del entrenamiento Que dijo Que tienen que Laburar El equipo Si no No pueden Hacer En nada Bueno Acá Parece que Recordaron Las clases Y Se pusieron Las pilas Ahí Bastante bien Vamos a ver Que pasa ahora Si pueden Derrotarlo Porque A la Shuriken Que sería Naruto Convertido en Shuriken Lo pudo esquivar Ahora hay que ver Si puede esquivar El El cuchillo Ahí Que Que le tiró No Porque Me imagino Que irá Con la misma velocidad Que con la Shuriken Así que Aquí vamos a ver Que pasa En un momento Pensé que la Shuriken Iba Hacer tipo Efecto Boomerang Y Iba a volver Y le iba a pegar Una cosa así Pero Pero está bastante bien Viste Esto me gusta Que jueguen con el guion De Como tiene las técnicas De que se convierte en clones Y en cosas En objetos Pueden jugar un montón Con Con el guion Y está bastante bien Te tiene ahí Con la intriga De no saber Si es Verdad Lo que está pasando O que Así que Bastante Entretenido Todo Está bueno También que lo tiene ahí A A Kakashi Que no se puede mover Porque Lo tiene que tener Si o si La verdadera persona Sosteniendo La jaula Esa de agua Por eso Lo iba atacando Con sombras O sea Con clones de agua Y bueno Ahora nos queda ahí La misión Que Pausada Porque el chabón Dijo No A mi No No quiero que me rescaten No quiero que me salven Nada Acaben con este Con este Tipejo Así que Me imagino Que Bueno Que Se desvirtó Toda la Lo que es Lo que es La misión Así que bueno Vamos a ver Después Que pasa en el capítulo Número 9 Hasta acá llegó Este video Gente Muchas gracias Por ver El video hasta acá Así que Nos estaremos viendo En el capítulo Número 9 Ya va Bastante bien Todo Ya vimos Bastante capítulos De Naruto Y me está Gustando La verdad Que bastante Es bastante Entretenido Toda esta Movida De las Diferentes técnicas Y diferentes Regiones Y diferentes Aldeas Parece que hay Aldeas que son Bastantes malvadas Como esta La de La niebla O sea que Bastante bien Todo Así que muchas gracias Por ver el capítulo Hasta acá Suscríbanse Para seguir ahí Reaccionando Junto conmigo A Naruto Y nos vemos En un próximo video Gente Un saludo Junto conmigo